Es lo que pensamos nosotros va a ayudar a tener un marco jurídico acorde con los nuevos tiempos. Que facilite el que siga avanzando el proceso de transformación. Que se haga realidad la democracia y que nunca más el gobierno esté al servicio ni las leyes de una minoría. Que podamos reivindicar a los trabajadores luego de esas reformas que aprobaron en el periodo neoliberal que son contrarias a los derechos laborales. No sé cómo se aprobó eso, esta reforma de pensiones. Donde un trabajador termina su vida laboral y su pensión no es ni siquiera la mitad de su sueldo. Eso es lo que queremos resolver hacia adelante. Que el trabajador se jubile y reciba como pensión su sueldo. ¿De cuándo se jubiló? El 100%. De cuándo se jubiló el productivity. Gracias.